Mi gente hermosa, vamos a hacer unos champiñones rellenos de espinaca, vamos a sofrir en aceite de olivo, tres ajos bien picados, vamos a agregarle una cebolla morada bien picadita en trocitos, mezclamos todo que se integre en estos ingredientes y se sofrían bien. Le vamos a agregar una cucharadita de orégano seco, esto le da un toque muy exquisito, le agregamos pimienta negra a nuestro gusto y mezclamos todos los ingredientes que se integren. Le voy a agregar dos vasos de estos que miden 16 onzas bien apretaditas de espinaca, lo vamos a sofreír por poquitos, primero esta parte, agregamos sal a nuestro gusto, cuando ya hayamos sofrito la primera parte lo agregamos en un sartén más amplio o más grande y agregamos las 16 onzas de espinaca y mezclamos y cocinamos hasta que se deshaga la espinaca. Voy a preparar unos más, son rellenos o champiñones de espinaca muy ricos, vamos a quitar esto, la bolita y dejarle el agujero, así, después los vamos a lavar. Y con todos los champiñones vamos a hacer la misma forma, quitarles la cabecita que trae y dejar el agujero para ingresar la espinaca. Los vamos a lavar bien, ya están aquí bien lavados, los vamos a secar bien por dentro y por fuera, que queden bien secos. Limpia bien por dentro con las toallitas, así les debe de quedar. Ya están secos, aquí en la caprita le vamos a agregar queso feta. Dos cucharadas soperas, si usted gusta le puede agregar más. Mezclamos bien estos ingredientes a que se integre el queso feta con la espinaca. En un utensilio o la bandeja donde vamos a poner nuestros champiñones, le vamos a agregar lo que es aceite. La vamos a embarrar de aceite, ya está lista. Ahora empezamos a rellenar los champiñones de esta forma, agregando lo que es la espinaca con nuestras manos, a rellenar todo el hueco que tiene o el agujero ahí, presionándolo a que quede bien apretadito. Y así lo vamos a ir poniendo en la bandeja. Y todos nuestros champiñones, los 20 champiñones, los vamos a hacer de la misma manera. No olvide presionarlo, que quede bien presionado la espinaca por dentro del champiñón. Vean, así se ve de bonito. Y estos son muy ricos y muy deliciosos para una cena, un almuerzo exquisito y especial. Ya están relleno nuestros champiñones. No olviden calentar el horno a 375 Fahrenheit. Previamente debe estar caliente y vamos a pasar a cocinarlos. Los vamos a agregar por unos 25 minutos al horno. Pasados los 25 minutos, chequeamos cómo están nuestros champiñones. Ya a esta altura se siente un aroma exquisito por la espinaca. Le vamos a agregar aceite de olivo y lo vamos a mezclar bien con la brocha gastronómica que tenemos. Así que no quede lleno de aceite, solamente untadito de aceite embarradito. Ahora vamos a usar queso mozzarella. Lo presionamos bien para que se deshaga porque está rallado. Y lo vamos a poner en cada champiñón encima. A rellenarlo de encima de queso. Y lo vamos a ingresar al horno por unos 15 a 20 minutos hasta que se deshaga nuestro queso mozzarella. Vean cómo se ve. Se ve rico. Ya está delicioso. Ya está cocinado. Desde que sale juguito de los champiñones ya está listo nuestro almuerzo o nuestra cena. Así se ven nuestros champiñones de deliciosos. Se los recomiendo que los hagan. Son muy ricos y muy exquisitos. Yo los acompañaré con una ensalada y mortadela de pavo con otros ingredientes. Vean cómo se ven nuestros champiñones. Deliciosos. Una comida muy saludable. Una cena muy exquisita y sabrosa. Así se ven nuestros champiñones. Están crujientes, esponjosos, deliciosos. Tienen un aroma exquisito. Están jugosos. Así se ven. Y están muy ricos. Y es una comida muy saludable que puede ser para tu cena. Vamos a probar estos champiñones. Cómo quedaron. Y esto es una receta muy exquisita que a mí me encanta mucho. Muy exquisito. Delicioso.